Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había acusado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído es el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas hoy en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Entonces, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo fue que aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colecto. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me había insultado. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo de buitre, celeste, cubierto con buena tela. Cada vez que el alzador me hice, me daba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y a librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse ahora, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, movía poco a poco el picaporte de su puerta y la oía, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo suficientemente grande como para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella, pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído, se hubieran visto, cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera pasar la cabeza a través de la abertura de la puerta hasta verla ahí tendida en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan astuto como yo? ¿No? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. ¡Sí! Cautelosamente iba abriendo la linterna para que un día en las pizarras. La iba abriendo lo suficiente como para que un solo rayo de luz cayera de lleno sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Todas las noches hacia las doce. Pero siempre me encontraba el ojo cerdado y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien gritaba ¡Sino el maldito ojo! ¡Ah! Y por la mañana apenas iniciado el día entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole ¿Cómo había pasado la noche? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto como para sospechar que todas las noches justamente a las doce iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche Procedí con mayor cautela que de costumbre Al abrir la puerta El minutero de un reloj Se mueve con mayor rapidez De lo que se movía mi mano Jamás antes de aquella noche Había percibido el adescanse de mis facultades De mi sagacidad Pensar que estaba ahí Abriendo poco a poco la puerta Y que el viejo Ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones O pensamientos Me reí entre dientes ante esta idea Y que se anuló Porque lo vi moverse repentinamente en su cama Como si se sobresaltara Ustedes pensarán Que me eché hacia atrás Pero no Su cuerpo estaba tan negro como la pez Ya que el viejo cerraba completamente en las persianas Proñé a los ladrones Yo sabía que era imposible Determiné la ventura de la puerta Y seguí empujando Suavemente 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 Había ya pasado Completamente la cabeza Y me disponía a abrir la linterna Cuando el pulgar se me arreparó en el cierre Y el viejo se levantó en el lecho Gritando ¿Quién está ahí? Permanecí en un hombre Sin decir palabra Durante una hora entera No moví un solo músculo Y en todo ese tiempo No vi que el viejo Volviera a tenderse en su cama Seguí ahí Sentado Escuchando Tal como lo había hecho yo Noche a las noches Mientras escuchaban las paredes Los taladros Cuio sonido Anuncia a la muerte Oí de pronto Un leve tejido Y supe ver el tejido Que nace del terror No expresaba Un olor O pena ¡Oh no! Era el ahogado sonido Que brota del fondo del alma Cuando el espanto la sobrecoge Bien conocía yo ese sonido Muchas noches Cuando el mundo entero dormía Brotó de mi pecho Ahondando con su espantoso ego Perrores que me enloquecían Lo explico Te lo conocí yo bien Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo Y le tuve lástima Aunque me reía En el fondo de mi corazón Había acabado de decirse Que aquel ruido no era nada Pero sin conseguirlo Pensaba No es más Que el viento en la chimenea O el río que sirvió una sola vez Trataba de darse ánimo Con esas suposiciones Pero todo era en vano Todo era en vano Porque la muerte se había aproximado a él Deslizándose furtiva Y envolvía a su víctima Y la pura virtuencia De aquella sombra imperceptible Era la que lo movía A sentir A sentir Aunque no podía verla Ni oírla A sentir la presencia De mi cabeza Dentro de la habitación Después de haber esperado Largo tiempo Resolví abrir una pequeña Una pequeñísima ranura En la linterna No pueden imaginarse ustedes Con qué cuidado Con qué inmenso cuidado Lo hice Hasta que un fino rayo de luz Semejante al hilo de la araña Brotó de la linterna Y cayó de lleno Sobre el ojo de buitre Estaba abierto Abierto de par en par Y empecé a enfurecer Y mientras lo miraba Lo vi con toda claridad De un asuro pañado Con aquella horrible tela Que me daba hasta el tuétano Pero no podía ver nada De la cara O el cuerpo del viejo Pues Como movido por un instinto Había orientado El ácido Exactamente Hacia el punto maldito No les he dicho ya Que lo que ustedes toman Erradamente por locura No es más que una excesiva Agudeza de los sentidos En aquel momento Llevaban en sonidos Un resonar Apagado y presuroso Un sonido como el que podría ser un reloj Envuelto en la ropa Aquel sonido También me era familiar En el latín Del corazón del viejo Aumentó aún más mi furia Tal como el reloj Hace un tambor Segura el coraje Y un soldado Pero Incluso entonces Me contuve Y le armanecí callado Apenas irreperaba Sostenía la linterna De modo que no se moviera Tratando de mantener Con toda la firmeza posible El haz de luz Sobre el ojo Entretanto El infernal patrilla El corazón y el humecto Se cegaba el más fuerte Cada vez más raro El espanto del viejo Tenía que ser terrible Cada vez más fuerte Más fuerte Me siguen ustedes con atención Me han dicho que soy Me dios Sí, lo soy Y ahora A medianoche En el terreno silencio De aquella antigua casa Un resonar tan extraño como aquel Pero el ojo No, 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 no Consolarle Pero Me contuve todavía Algunos minutos Pero la tira el corazón Se cegaba el más fuerte Cada vez más fuerte Me pareció que el corazón Iba a estallar ¿No es una mancela salvadora de mí? Algún masino Podría escuchar aquel sonido La hora del viejo Había sonado Lanzando un marido Abría de todo La linterna Y me precipité En la habitación El viejo Clamó Una vez Nada más Una vez Me bastó un segundo Para arrojarme al suelo Y echarla encima El pesado Sonreía alegremente Al ver con fácil Me había resultado Pero durante varios minutos El corazón Siguió latiendo Con un sonido El hogar Claro que me preocupaba Ya que el viejo Podría Nadie podría Oírlo A través de las paredes Se sobe Por fin De latir El viejo Había muerto Levanté el colchón Y examiné el cadáver Si Estaba muerto Completamente muerto Coloqué mi mano Sobre su corazón Y levantóme así Largo tiempo No se escuchó El menor latido El viejo Estaba Bien muerto Su ojo Ya no volvería A molestarme Si continúan ustedes Tomándome por loco Dejarán de hacerlo Cuando les describa Las astutas atenciones Que tomé Para esconder el cadáver La noche avanzada Mientras yo cumplía Mi trabajo Con rapidez Pero en silencio Ante todo Descordicé el cadáver Le golpeé la cabeza Brazos Y piernas Levanté los tres planchas Del piso De la habitación Y coloqué los restos En el hueco Volví a colocar Los tablones Con tanta habilidad Que ningún ojo humano Ni siquiera el suyo Hubiera advertido La menor diferencia No había nada que la ver Ninguna mancha Ningún rastro de sangre Yo era demasiado Precabido para eso Una cuba Lo habían recogido Todo Una cuba Una Una cuba Cuando hubo terminado Mi tarea Era las cuatro De la madrugada Pero seguía tan oscuro Como medianoche En momentos En que sonaban Las campanadas De reloj Tocaron a la puerta De calle Acudí a abrir Con toda tranquilidad Pues ¿Qué tenía que temer Ahora? Hay ya tres caballeros Que se presentaron Muy civilmente Como oficiales De la policía Durante la noche Algún vecino Había escuchado Un alargo Y se sospechaba De la posibilidad De algún atentado Al llegar este informe A la estación De policía Habían comisionado Aquellos tres caballeros A que revisaran Mi lugar Sonreí Pues ¿Qué Tenía que temer? Le di las envianidas A los tres oficiales Y les expliqué Que había sido yo El que había lanzado Aquel grito Durante una pesadilla Les hice saber Que el pico Se había ausentado A la campaña Les di un paseo Por toda la casa A los tres invitados Y los invité A que revisaran A que revisaran Bien Finalmente Acabé conduciéndolos A la habitación Del muerto Les mostré Les mostré Sus caudales Intactos En la entusiasmo Mis confidenciales Traje sillas a la habitación Y les dije Descansar Allí De su fatiga Mientras yo Mientras yo Con la base De Perfecto triunfo Orientado A mi silla En el exacto punto Bajo el cual Se hallaba Se hallaba El cadáver De mi víctima Los oficiales Sentían satisfechos Mis modales Los habían convencido Por mi parte Me hallaba Perfectamente Cómodo Se sentaron Y hablaron De cosas comunes Mientras yo Les respondía Con animación Más Al cabo De un rato Empecé a sentir Que me ponía pálido Y desee Que se marcharan Me dolía la cabeza Y creía percibir Un leve zumbido En mis oídos Pero los oficiales Seguían sentados Y charlando El zumbido Se hizo más intenso Seguía resonando Y se hacía Cada vez más intenso Hablé en voz muy alta Para librarme De aquella sensación Pero seguía lo mismo Y se hacía Cada vez más clara Hasta que Al fin Me di cuenta Que aquel sonido No se producía Dentro de mis oídos Sin duda Debe ponerme muy pálido Pero seguía hablando Con creciente soltura Y levantando mucho la voz Pero El sonido aumentaba ¿Y qué podía yo? Era un resonar Apagado y presuroso Un sonido Un sonido Como el que pudiera ser un reloj Envuelto en algodón Yo cambiaba Tratando de recobrar el aliento Y sin embargo Los oficiales No habían oído nada Hablé con mayor rapidez Con vehemencia Pero el sonido crecía continuamente Pero el sonido crecía continuamente Me puse en pie Y discutí sobre insignificancia Con un alto Con violentas articulaciones Pero el sonido crecía continuamente ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo ahí? Anduve de un lado a otro A grandes pasos Como si las observaciones De aquellos caballeros Me enfurecieran Pero el sonido crecía continuamente ¡Oh Dios! ¿Y qué podía yo? Hace parados de rabia Maldije Juré Balanceando la silla Sobre la cual Me había sentado Rasté con media Las tablas del piso Pero el sonido Sobre empujaba Por sobre todo Todos los otros Y crecía sin cesar Más alto Más alto Más alto Y entre tanto Los oficiales Se habían sentado Plácidamente Y charlando Y sonriendo ¿Era posible que no oyeran? ¡No! ¡No! ¡Santo Dios! Claro que oían Y que sospechaban Sabían Y se estaban burlando De mi horror Sí Así lo pensé Y así lo pienso hoy Pero cualquier cosa Era preferible Aquella agonía Cualquier cosa Era más tolerable Aquel escarnio No podía se soltar Más tiempos Sus sonrisas Impócritas Sentí que tenía Que evitar O morir Y entonces Otra vez Escuchen Más fuerte 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 Confieso que la mate Levanten esos tablones Ahí Ahí Donde está naciendo Su horrible corazón ¡Gracias!